Esta, lo único que no me convence es la talla, que lo siento que está muy grande, pero si no encuentro en ningún otro lado, regreso por este, ¿no, mi mai? Bueno, pues mira, la técnica vamos a esconderlo para que no nos lo ganen, mi mai. Ahí está, ¿eh? ¡Qué vamos, la sabandita que tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos tocó madrugar y estamos en mi tianguis favorito de paca, en el tianguis del salado, este que se puede todos los miércoles aquí sobre Zaragoza y mucho más para adentro porque es de los tianguis más grandes. Si no es que es el más grande de México, ahí la banda me corroborará ese dato. Y hoy traemos la bolsa chingona, la del mandado, para meter aquí nuestras prendas de paca. Y hoy vamos a conseguir un outfit para cerrar el año con todo, para esa fiesta de año nuevo, quedar bien, llegar bien elegantes, bien finos, pero ese atuendo lo vamos a conseguir con nada más y nada menos que 50 pechereques. Hoy tenemos que conseguir el atuendo completo con 50 pechereques. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué encontramos y vamos a darle vuelta a las pacas porque solo así va a ser posible encontrar las piezas finas. Así que acompáñenos mis maiz, outfit por 50 pechereques para estrenar en año nuevo. Bueno, me di a estrenar mi maiz porque esas prendas ya las estrenaron hace una década los primeros dueños, no el dueño original, pero a reestrenar digamos, ¿no? Vamos mis maiz. Pues parece que llegamos temprano mi maiz, nos va a tocar lo mero chido de las pacas porque es cuando apenas las están abriendo. Tengo buena fe de que el milagro de fin de año se dará y encontraremos puras prendas sin así. Está bonita, está chida, nada, tiene su detalle mi maiz. De lavarla, es cosa de lavarla, ¿no? Sí. Pero 5 barras, no, 15 barras, güey. Está bien verga, güey. Se ve chida, güey. Se ve un y sex, ¿no? Creo que está muy ancho, güey, pero no hice la talla, pero siento que sí me puede quedar, güey, eh. Este queda en la historia, esta pieza mi maiz. El cross barro, mi maiz. La verdad que está muy chiquita, me va a quedar entallado como al pubs, pero... Ya estaba la combinación aquí, mi maiz, fuera de mi talla y aquí estaba, eh. Está fina esta, güey. Así, aunque este no es el pantos, o sea, no, güey. Esta camisa está chida, güey, eh. 15 pechareques. Está chida, la neta, güey. Esta sí va a ser elegida, güey, eh. Sí. Sí, güey. Mi maiz, estoy en una duda porque es el primer puesto que entramos a sumergirnos en la paca y encontré dos piezas finas, güey. Esta, lo único que no me convence es la talla, que lo siento que está muy grande, pero si no encuentro en ningún otro lado, regreso por este, ¿no, mi maiz? Pero mira, la técnica vamos a esconderlo para que no nos lo ganen, mi maiz. Ahí está, eh. No nos lo vayan a ganar, pero esta camisa de una vez me la llevo, mi maiz. 15 pechareques de esta camisola. La neta, la veo muy fresca, muy fina, güey. Muy, muy buena oferta a pagar, mi maiz. Mis santos, la camisita ya está. Ahora va a falta buscar el pantos, un buen pantalón de vestir, mi maiz. Si encontramos unas calcetitas de paca estaría fina, güey. O unas gafitas, o una cadena. A ver con qué, con qué lo caminamos. Me tapetan las patas y luego unas alzadas, güey. Para que se mezclen los dos olores, güey. Llegamos a lo chido, mis santos. 10 pesos la pieza mixta. ¿A qué huevo debo encontrar un pantos, güey? Seguro, güey. Mira ahí, May. Esta sí es mi talla, güey, eh. Como ves, marca trilogía. ¡Ah, güey! La 10 pechareques. ¿Cómo le ves, mis santos? Sí me queda este sin pedos, ¿no? Sí, bien, güey. Bien fajadito, güey, acá. Bien planchadito, güey. Sí hay que llegarle a dar su tunelada, ¿no? Sí. Ahorita que la banda vea al final del video cómo queda el outfit, le damos su planchadita y todo el pedo. Y 10 varos, yo creo que este sí. A pedo, ¿llegamos qué? 25 varos, llevamos la mitad del presupuesto. Este ya tenemos playera y pantalón. Voy a seguir buscando otro, pero este es elegido hasta el momento. Yo creo que hasta un cinturón de la chachara nos andamos comprando, mi May, eh. Al chile, güey. Al chile, mi May. Nosotros porque traemos una misión, mi May, pero... Este express de morra, güey. 10 varos. Lo veo una prenda fina que bien lavadita y bien reseteada. Nada más porque nosotros estamos buscando el stroke fit con un límite de precio en año nuevo, pero... Aquí viene la banda, hombres y mujeres, y se agarrea fino, güey. Y hay varias prendas. Mis santos, ya tenemos playera y pantalón por 25 pechareques. Entonces, yo voy a apostarle por mí, mi May. Le voy a apostar a que con 25 pesos restantes, ¿qué es lo que nos queda? Aquí se los voy a enseñar, mis Mays. Con esto vamos a conseguir 3 piezas de las siguientes. O un cinturón, o unas calcetas baratitas, o unas gafas, o una cadenita en la chéchara, güey. Mínimo 3 de esas, mis santos. No creo. Hay unos que no creen, eh. El Santos no creo, ahorita vas a ver, mi May. Bueno, nos va a costar 10, otra 10 y otras 5 pechareques. Así que vamos a seguir buscando este outfit. Pero antes, mis santos, nos hace hambre, güey, ¿no? Andamos madrugando, es muy temprano, muchos se están poniendo. Pues tenemos que comprar algo de desayuno. Porque hay dos tipos de desayunos en el tianguis. Tu barbacoa, tus carnitas, los que ya están bien puestos, bien mayos. Te puedes entrar a comer. Y hay otro. Ay, cabrón, que se os cuelga la verga. Y hay otro que es el predesayuno. Que consiste en tener tu cafecito, tu pancito. Y con eso ya la calma hasta que comas como Dios manda, mi May. Así que conseguir nuestro predesayuno. Y aquí debe haber muchos, mi May. Es tempranero. Esa bandita llega desde temprano. Así que vamos a poner un cafecito y un pan, mis santos. Pues ahora salimos de la zona de Paca para ir a la zona de Chachara. Y conseguir nuestros accesorios, May. Dos horas después. Esos May, ahora sí nos está quedando un poco mal. En este lado de la Chachara. Hemos estado buscando gafas, relojes, cadenitas. Y la verdad, todo está bien caro, wey. Entonces nos estamos yendo sobre lo más, lo que se vaya para la basura, mi May. Y aún así preguntamos, ¿y a cómo estos lentes? ¿De a 100? ¿De a 80? No, 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 no. Ya vamos aquí 30 pesos de puras prendas finas, wey. Ya nos quieren agandallar con los lentes y con cadenitas o relojes. Vamos a seguir la búsqueda. No nos vamos a dar por vencidos. Pero eso sí ha sido difícil. De hecho, ya salió más el sol, mi May. Ya estamos sintiendo un poco de calor. Pero no vamos a descansar hasta conseguir con estos 25 pesos que nos sobran los accesorios que necesitamos para nuestro outfit, mi May. Vamos a seguirle buscando, mis santos. Mis santos, pues por fin encontramos algo, wey. Llegamos a una paca de relojes, mi May. Mira nada más. Todo lo que es chido. Hay varios, wey, no sé. Mira este guichicito, mi May. Y jalando, eh. Este negrito se ve chido, eh. Mira. Ah, no es el bueno, mira, wey. Se queda más con nuestro atueno, ¿no, mi May? ¿Cómo ves? Este relojito, mi May, 10 pechereques. Nada, pues sí lo veo bien, ¿no? Por 10 baros sí lo veo chido. Porque es de morra, wey. Sí, es entrado, wey. Sí, a ver. Este biche de antebrazos que tengo de Randy Orton, wey. Nada, pues sí, ¿cómo se va a ver con esa camiseta que compramos? Sí, es chido, wey. Chula, wey. 10 baritos. Se lo pagamos al jefe y se arma, eh. Ya te nos sobran 15 baros para nuestro atuendo, wey. Unas gafitas, ¿no, mis santos? Sí. Armo. Aquí está nuestro reloj, por fin. Después de varias horas de búsqueda, un reloj de calidad encontramos, mi May. No, se ven chidos, wey. ¿Cuáles le vas, mis otros? Los doraditos. Sí, ese chido está medio chuequillo desde aquí, pero se endereza, ¿no? Sí. También tengo la cabeza chueca, mi May, es en pareja, ¿no? Y luego es acá, de United Colors of Benetton, mi May, eh. Nos vamos a rayar. 10 pesitos, ¿lo está dejando la jefa, va? Aquí tiene buenas gafas mi comadre y a muy buen precio. Me la llevo, mis santos, ¿no? ¿Para qué la pienso más? Mis santos, pues ya conseguimos todo el atuendo, reloj, lentes, camisa y pantaloncito por 45 pechareques, mi May. Todas nos sobra 5. El reloj a muy buen precio, 10 baritos. Las prendas, una de 15 y una de 10. Nos vamos bien rayados. Sigamos en esta última ruta por el Tianguis del Salado, mi May. Mis Mays, aquí tenemos nuestras cuatro prendas que nos pusimos de límite, 50 pechareques para este outfit. Para cerrar el 2022 y encontramos este pantaloncito que ya les enseñamos, el marca Trilogía, mi May. Tenemos aquí nuestra camisita que está bastante presona, combina muy bien. Tenemos nuestras gafitas perfectas de United Colors of Benetton. Y tenemos nuestro relojito marca Sudilo y mi May. Diseñado en España, mira nada más. Para acá les compramos pura cosa fina, mis santos. Vamos a la casa a darles una manita de gato y después ya me las pondré para recibir, como Dios manda y con una elegancia, este 2023, mis Mays. Entonces, acompáñennos y vean cómo fue posible conseguir un outfit con 50, no menos, mi May. Con 45 pesos, también nos sobraron aquí 5 pechareques para echarle a la maquinita. Nos sobraron 5 baros y aquí tenemos ya nuestras prendas. Así que vámonos para el vestidor, mis santos. Y estrenemos estas prendotas que compramos en la Paca del Salado por menos de 50 pechareques. ¡Ya se rompió! ¡Ya se rompió! ¡El relojito, ve! ¡Están limpiando y se rompió! ¿Cómo se ve esta combinación de reos, mis santos? Está chida, ¿no? Pero vamos, para no vernos reos, wey. Ahí está mi May y una fajadita también. Ahí está mi mombachito este panto, wey. Acabamos la camisita de mi May. Yo agregaría un cinturón, pero ya se nos salió del presupuesto. Con esta combinación que tengo, con lentecito, relojito, camisa y pantalón, nos gastamos 45 pechareques de mi May. 45 por todo esto que es lo que voy a estrenar en Año Nuevo, mis Mice. Así que ya saben, mi gente, si no quieren ir como retrato con la misma ropa de siempre a todas las fiestas, vayanse a la Paquita con 50 pesos cada quien y seguro, seguro encuentran algo, mis Mice. Yo ahorita encontré esto y así me lo imaginas una chamarrita, wey. Mi chamarrita de los Yankees, wey. Esa de palos fríos, wey. Ya, con eso la armo para llegar bien fresón acá a recibir el año como Dios manda, mis Mice. Nosotros ya nos pasamos a retirar. Yo soy Lalo Eliza Raraz. Cuídense, bandita. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que pasen unas grandes fiestas. Que no se desconecten con su familia. Y si se desconectan, que ustedes sean los que ganen ese pleito, mis Mice. Porque ni modo que todavía broncudos y pendejos, ¿dónde van a parar? Hashtag, mis santos, para terminar este videazo, para saber que llegaron al final. Outfit de Atostón. Outfit de Atostón. Ahí le ponen en los comentarios para saber que llegaron hasta el final. Y nosotros les vamos a dar un corazonzote como muestra de agradecimiento. Gracias por apoyarnos en todos los videos de este año, mis Mice. Este es el último del año. Nosotros nos vemos en el siguiente. No les va a faltar el contenido. Como les deseamos, una fiesta bien chingona de Año Nuevo. Y un feliz 2023, mis Mice. Nos vemos. Este fue un Outfit por 50 pechoreques, mi Mice. En La Paquita. Cámara, síganle echando el certificado de humildad, mis Mice. Como este Outfit que traigo. Mira nada más, de reo, güey. Ahorita si paso una tira, yo creo que sí me corretea. No, este güey se escapó, el hijo de su puta.